12 nuevos decesos, 12 nuevos decesos por COVID-19 y 721 contagios. Susan Castaños con el reporte. Al corte del boletín epidemiológico 326, los indicadores de positividad por el virus se sitúan en un 14.03% para un total de 7.265 muestras procesadas en las últimas 24 horas. 721 nuevos casos fueron reportados al corte del pasado domingo y 12 los decesos, con una tendencia hacia el incremento en la tasa de mortalidad que a la fecha ronda por 1.27%. En lo que respecta a la ocupación hospitalaria, el uso de ventiladores en pacientes se experimenta un liger aumento, mientras que en el caso de las camas COVID-19 y UCI fue lo contrario. En lo que va de la pandemia, el país sobrepasa los 168 mil recuperados por el virus, sin embargo, la mayor cantidad de contagios y muertes continúan registrándose en las grandes urbes. Susan Castaños, Sedinín.